Aquí estoy baby, viendo la luna en Miami Pensando en ti, espero que desde Cali La estés viendo así, pensando en mí Me dices si estoy ahí, me dices si voy ahí Te quiero, pero como que no quieres, soy sincero Pero sé que no quieres, por eso me desespero Si dices lo que siento, le digo lo que siento No se sabe que te quiere, que no quiero, que te quiere más Estamos jugando el chiquitito Así comienza la story, lo vi con su homie Lo encontré en ese party, con su ehari Siento bling, bling, baby, aquí lo sé Tu chica, baby, quiero que sea por usted Dime, dime que te dejo aquí Si no te gusta, no me veas así Le gusta a mí, mi fan, la que sea, ni llamarla Pero si acercas a mí, baby, te quiero Pero no quieres ser sincero Pero sé que tú me quieres, por eso me desespero Y si dices lo que sientes, digo lo que siento Es que eres suficiente Y yo sí me quiero, si no quieres más Que yo sí quiero más Te quiero, pero como que no quieres Sé sincero, pero sé que no me quiere Por eso me desespero Si dices lo que sientes, le digo lo que siento No se sabe que te quiere, que no quiero Que te quiere más No se sabe que te quiere, que no quieres